Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a Nuevo Ciclo. En este video vamos a encontrar los mensajes, ahí ya está, ¿lo vieron? Ya tenemos un mensaje para el signo de Aries en el mes de noviembre. La carta para Aries es tal para cual. Encontrarás momentos para relacionarte con personas que realmente comprenden lo que sientes, que realmente quieren verte bien y que hablan tu mismo idioma. Así que Aries debes estar muy atento, abrir el corazón y abrir y decir que sí a esas oportunidades en donde las personas que realmente vibran como tú se van a acercar a tu lado. Vamos a buscar más mensajes para Aries en el mes de noviembre. Recuerda compartir este video con todos tus amigos de Aries. Y la carta para ti es perfeccionar, producir, manifestar y pulir aquellos detalles. Ya es momento de que entiendas que el camino que elegiste necesita más dedicación, necesita más tiempo. Tienes que otorgarle más energía, esa energía del detalle Aries que tanto te caracteriza. Más mensajes para el signo de Aries. Recuerda que también si tienes ascendente o luna en Aries, estos mensajes también son para ti. Y el mensaje para Aries es la creatividad. Un mes con mucho fuego, mucha pasión, pero sobre todo mucha creatividad. Y ese chakra shohadistana puesto a disposición de tus proyectos y de tu felicidad. Así que momento de activar la creatividad y la energía estará disponible para eso, para ti, mi querido Aries. En el oráculo de los arcángeles, vamos a ver cuál es el que acompaña a Aries en el mes de noviembre. Recuerda Aries que estos son mensajes generales. Los que resuenan contigo te los quedas y los que no los dejas fluir. El arcángel Zadkiel acompañará a Aries en este mes y traerá toda la fuerza de la transmutación. Transformar todo lo negativo en luz para tu mayor bienestar. Sí, Aries, es momento de acomodar los castilleros para que todo funcione en luz y en armonía. Este querido arcángel te va a acompañar y te va a traer la vibración del color violeta en este mes. Finalizando esta lectura para Aries, vamos a encontrar la arcangelina del mes. Ahí está, la vimos caer por aquí. Esta es la arcangelina del mes, pero antes de dar vuelta la carta, te pido que te suscribas y que le des un me gusta a este video. Recuerda dejar tu comentario para saber desde dónde nos estás mirando y escuchando. Y ahora sí, la arcangelina del mes para Aries es la arcangelina Fe. Hermosa arcangelina que te va a traer equilibrio y justicia, acompañada del color azul con toda su fuerza. Y te dice, no permitas que nadie, nadie, nadie drene tu energía y pare tu impulso. Un gran mensaje que te trae la arcangelina para finalizar esta lectura. Mi querido Aries, gracias por estar allí y nos encontramos en el próximo video.